La, 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 la Se pitan los labios, hoy no tengo horario, quieres que la busque la lambo Esta noche coronamos, dale, para terminar lo que pensamos Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Una nena se me hacía falta Que me tirara mi mando por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malda Dale baby, no seas mala Para removerte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Muévete, ese booty tan chulita como Anita Quítate Baila morena, niña, niña, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale solo a mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero manina, niña, ya, ya Tráeme tequila, no quiero vaina Baila más una mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero vaina Ponte friki, friki donna Tú eres una chapeche pedora Ella bellaquísima, pero no se enamora Mi chingano hay que te doy mi guoma Ninguna se te iguala Ella me dice, vente pa' mí me la saca Dime pa' la flow Shakira, guaca, guaca Ella tiene culo bello, pero flaca La baby flaca Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale solo a mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La baby está barata Mami, mi chingano, guapa, 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 guapa Quiero manina, niña, niña, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale solo a mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Y ya, Y ya, Y ya, Y ya, Y ya